Desde que tú no estás, me cambió la vida Desde la madrugada, me sorprende la vida Desde que tú no estás, me pierdo siguiendo en el tiempo Ya no sé dónde vivo, ya ni siquiera duermo Desde que tú no estás, las noches se han vuelto más tarde Porque no estoy de bien, de suspiros y carras Ya no sé cuánto más, voy a poder seguir con esto Desde que te fuiste, no se me termina el festejo Gracias a Dios, que ya no estoy aquí conmigo Que se atribuye este castigo, que digan que no estoy soñando Por favor, gracias a Dios, no tengo que volver a verte Si te miro sería la muerte Por favor, gracias a Dios, libre mujer Pues voy a ganar el pedo otra vez